Con respecto a las autoridades electorales, creemos, de hecho como partido, nosotros interpusimos un juicio en el Congreso del Estado contra Francisco Zavala y Sara Blanco, un juicio político porque no estuvieron a la altura. 52 asuntos entre los cuales han tardado hasta 10 veces más del tiempo que establece la ley para resolver. Nos parece que ha sido un árbitro que se ha negado a hacer su trabajo y cuando lo ha hecho, lo ha hecho a favor de acción nacional. Eso no le ha dado certidumbre. Afortunadamente va a haber un cambio. Esperemos que en ese cambio tengamos un árbitro imparcial, objetivo y que dé la justicia al tiempo porque cuando la justicia no es oportuna, no es justicia.